Los avances en la lucha contra el analfabetismo y la ampliación de cobertura son dos logros fundamentales de la Gobernación de Nariño en el ámbito educativo. Esto se debe a la excelente planificación lograda, a la participación masiva de nuestras comunidades educativas y a la cooperación internacional, fortalecida gracias a la credibilidad en la actual administración departamental. El Plan de Desarrollo Educativo de Nariño, presentado por el Gobernador del Departamento, Eduardo Zúñiga, tiene como objetivo fundamental establecer las políticas, planes y programas de educación de acuerdo a los criterios orientados por el Ministerio de Educación Nacional y el Plan de Desarrollo de Nariño. El propósito de este plan es sentar las bases para el desarrollo futuro de la educación en el departamento y hacer un balance de lo que fue el Plan de Desarrollo Educativo que terminó en el año 2005. Ante un auditorio colmado por docentes y miembros de la comunidad educativa de los 64 municipios del departamento, se destacó el carácter participativo en la construcción del plan al generar mesas de trabajo en cinco puntos de Nariño, a donde acudieron los municipios más próximos, todos con propuestas fundamentales para el mejoramiento de la calidad, cobertura y eficiencia en la prestación del servicio. Allí participaron en mesas de trabajo no solamente el sector educativo, sino también el sector productivo y otro tipo de organizaciones. Se sacaron conclusiones que van a ser discutidas en este foro público y al terminar este evento, sentaremos las bases del plan educativo en el departamento de Nariño. Lo fundamental de este Plan de Desarrollo Educativo del departamento es la participación que hemos logrado con la comunidad educativa para que ellos se involucren en la construcción, porque sabemos que si ellos se involucran, este plan tendrá empoderamiento en esta comunidad educativa y así será mucho más fácil, mucho más viable para la próxima administración cumplir las metas que requiere nuestro departamento en temas de cobertura y calidad en educación. Fomentar la integración, innovación y desarrollo de currículos, métodos y medios pedagógicos, así como dirigir y coordinar el control y la evaluación del sistema educativo son un propósito común. Este plan tiene muchas cosas positivas, donde se ha trabajado democráticamente y se está trabajando en pro de la educación por el departamento de Nariño. Es fundamental que en todas las instituciones educativas del departamento sea un insumo de trabajo no únicamente en el área de ciencias sociales, que podría ser como pertinente, sino que todos los educadores y todos los estudiantes podamos conocer realmente este plan, porque de lo contrario la verdad se quedaría tan solo allí mismo, en el escritorio y en el papel. De la misma manera la gobernación de Nariño hace parte de un convenio entre los ministerios de educación de Colombia y Cuba, que propende por la preparación de gestores regionales dentro del proyecto de entrenamiento metodológico conjunto de mejoramiento de la calidad y pertinencia educacional. La delegación cubana trabaja con funcionarios de la Secretaría de Educación Departamental en aspectos relacionados con prácticas pedagógicas de aula y visitará igualmente los municipios de la Florida, Nariño y Acuanquera. Esto facilitaría ir creando en los docentes prácticas pedagógicas más novedosas, de un aprendizaje más reflexivo, a favor de que el niño tenga un papel mucho más protagónico en el adquirir esos conocimientos y desarrollar esas capacidades que le serán fundamentales para el desarrollo de su vida futura. Everávalo Piñeda, subdirector provincial de educación, Manuel Pino de la Universidad Pedagógica de Matanza, Madeleine Lozano del programa de formación de docentes, Ena Rodríguez de la Universidad Pedagógica de La Habana y Roberto Rodríguez, subdirector pedagógico infantil, integran el equipo de profesionales cubanos que permanecerá por espacio de 10 días en Nariño. Nosotros estamos profundizando en el organigrama de la Secretaría, en el sistema de trabajo que puede generar a favor del desempeño de los supervisores, los directores del núcleo, para que puedan posteriormente, utilizando el entrenamiento metodológico conjunto como un método de trabajo, fortalecer el desempeño de los directivos docentes y docentes en las prácticas pedagógicas de aula fundamentalmente. Dentro de las experiencias que serán compartidas por la Comitiva Cubana están el modelo pedagógico-metodológico que potencializa el trabajo en las áreas de matemática, español y ciencias naturales. Igualmente se enfatizará en la capacitación a gestores regionales, en el acompañamiento a los directivos, directivos docentes y docentes de las instituciones educativas del departamento.